Vamos a hablar de la globalización. Primero, los objetivos. El objetivo general es investigar y dar a demostrar qué es la globalización y cómo está afectado en distintos aspectos, tales como cultura, economía y política. Los objetivos específicos son conocer el rol que juega la globalización en el crecimiento mundial de las últimas décadas, desarrollar los diferentes procesos que definen la integración global y analizar las oportunidades y amenazas de la globalización. Siguiente vemos qué es la globalización. La globalización se define como un proceso que integra a nivel mundial el conocimiento. Tiene su referente histórico en los cambios de las formas como se abordan procesos, métodos e información. Su inicio se documenta al final del siglo XX. Luego vamos a ver las características de la globalización. Tiene integración social, económica y política. Unión del mercado mundial. Fortalecimiento de las relaciones internacionales. Aumento de la producción y el consumo de los bienes y servicios. Avance tecnológico y de los medios de comunicación. Ampliación del uso de máquinas en la ejecución de trabajos. Crecimiento en la economía informal. Valorización a mano de obra calificada y privatización de empresas estatales. Luego, diferencias y similitudes. Pues coinciden en la intervención del Estado no beneficioso para los procesos y relaciones económicas por las que generan desconfianza en los inversionistas. Ejemplo, sería Venezuela. Busca el máximo beneficio económico en el proceso de producción de bienes y servicios. Y los países desarrollados siempre tendrán mejor posicionamiento económico y ventajas con los temas comerciales y diferencias. Es más discriminatoria que otras. Por ejemplo, el capitalismo apuesta al máximo desarrollo de la economía. Visto es que el liberalismo desarrolla la economía mediante las libertades individuales. La globalización cree y apuesta por un medio único. Grupo. ¿Miguel, oíme? Grupo O solo me están leyendo. Y a mí eso a mí no me sirve. Es que vea ahí quién toma la batuta ahorita o le queda mala noche. A ver, Brenda. ¿Podés o no podés? Voy, doctora, permítame. Vaya, estamos con las diferencias de la globalización. Decinos con tus palabras qué es la globalización. Porque por lo menos a mí esa definición no me gusta, no me diga absolutamente nada. Solo que en el siglo XX, nada más. ¿Qué es la globalización entonces, Brenda? Es un proceso beneficioso. Es como una clave para el desarrollo económico futuro en el mundo. Es como la voz. A la vez, es como... No, nada de eso que estás diciendo. Eric Osvaldo me está dando características. Yo te estoy preguntando definición. ¿Qué es? Bien, doctora. La globalización... O sea, es bien difícil definirla, pero... La podríamos definir como la integración del... En sí, del todo el globo terráqueo. Tanto en temas como sería político, económico, tecnológico... Y de salud y cultural también. Seguí exponiendo. Bien, con respecto a las características, teníamos que, pues, estas son, que tienen una integración, lo que le he mencionado anteriormente, pues, social, económica y política, también cultural. Se intenta, pues, tener una unión de un mercado mundial. También, pues, vela por el fortalecimiento de las relaciones internacionales. También, pues, ve también lo que sería el crecimiento de la economía mundial. Con respecto a las similitudes y diferencias, pues, esta coincide en que, o sea, la intervención del Estado no es beneficiosa para la globalización porque menciona que genera desconfianza en los inversores. Entonces, también otra sería que busca el máximo, el máximo, el máximo, el máximo beneficio económico. Entonces, también lo que mencionaba mi compañera era que los países desarrollados, debido a esto, pues, siempre van a tener el mejor posicionamiento, tanto económico y tecnológico. También, con respecto a las diferencias, mencionaba que era más discriminatorio por el hecho de que, lo vemos en el capitalismo, que apuesta por el desarrollo máximo de la economía y el liberalismo, lo comparado con el liberalismo, que apuesta por el desarrollo individual de la persona. Y que la globalización, lo que pretende es, a través de una apuesta, de un mercado único, que haya un desarrollo. Luego están las ventajas y desventajas, pues, que sería la extensión de la comunicación. Aquí, el ejemplo más claro serían las redes sociales, ya que el avance de estas ahora nos permiten comunicarnos con personas de otros países de manera inmediata. Y, igual, las empresas lo utilizan para promocionar sus productos, bienes y vender, rompiendo así lo que serían las barreras de las fronteras físicas, por así decirlo. Otra sería el intercambio cultural, enriquece la cultura, ya que se conocen otras maneras de pensar, de hacer las cosas. Otra sería la desaparición de fronteras económicas y el intercambio lingüístico. Pero una de las desventajas... Nos vamos a pasar, pues, en ventajas y desventajas. Solo eso es lo demás. Sí, ya he dicho rápido eso, pasa al otro dispositivo. Bueno, la siguiente. En los ámbitos de aplicación, la globalización social, lo que mencionaba, esto es lo que pretende, es que interdependecer la economía de los países alrededor del mundo. Con respecto a la globalización tecnológica, pues, el acceso universal a las nuevas tecnologías, la globalización cultural, el enriquecimiento que sería de las culturas, pero lo que realmente a nosotros nos importa sería como la globalización en medicina. Ya que aquí podemos ver que gracias a esto, pues, se obtienen, o sea, se tiene acceso a nuevas técnicas de cómo abordar enfermedades, tratamientos. Por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo, lo de la pandemia, que, por ejemplo, gracias a la globalización, pues, se tiene un acceso, pues, más rápido a la vacuna, o también a lo que se dio con, para encontrar esta vacuna. Bueno, gracias a la globalización. Aquí es la presentación. Bueno, el día vamos a hablar sobre la globalización, somos un grupo, bueno, como objetivo general, definir qué consiste la globalización, con énfasis en medicina, y específico, explicar qué es la globalización, describir las consecuencias, mencionar las ventajas y desventajas, y la relación. Bueno, nosotros tenemos que la globalización es la tendencia de los mercados y las empresas a extender a un nivel mundial, pero eso incluye algunos factores económicos, sociales, ideológicos, ambientales, sanitarios, todo eso forma parte de la globalización. Pero, de hecho, ¿cuál es la relación de la globalización y la salud? Encontramos que la globalización y la salud está estrechamente relacionada por sus dos variables, social y económico. Como consecuencia de la globalización, tenemos que eso ha traído un empobrecimiento de la población por el capitalismo, que se encuentra tanto en lo ancho de todo el mundo. Eso también ha traído que se globalizan las consecuencias, las enfermedades se generalizan, las epidemias y las pandemias. ¿Pero por qué? Porque hay un recortamiento de la economía internacional. Entonces, eso lo queremos relacionar con lo que está pasando en la pandemia, porque fuimos testigos de todo esto. De hecho, porque la OMS ha sido un poco desplazada por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, quiere decir que ahora toma más importancia el dinero, en realidad la salud. No lo podemos observar en lo que es la pandemia. De hecho, la OMS salió hablando que cada nación tomó la decisión si entraba en un confinamiento o no. El país tomó un confinamiento total, independientemente de las pérdidas económicas que hubieron. Lo podemos contrastar con Estados Unidos. Jamás Estados Unidos entró en un confinamiento total, sino que en ciertos estados. Pero el país nunca cerró sus cuentas, porque no le convenía. Que forma parte siempre del Banco Mundial, entonces iba a perder dinero y poder. Y podemos observar que, obviamente, ahí las enfermedades se agravó, hubo muchas muertes. Entonces, ahí podemos observar que tuvo más importancia su parte económica que, en realidad, pues, la enfermedad. De ahí tenemos el ámbito de aplicación. De hecho, la globalización, bueno, globalizar la salud significa ponerlo en un ámbito universal. Que todos tengan la capacidad de tener la salud. Cuando hablamos en diferencias y similitudes, tenemos similitudes que la globalización es universal, ya que abarca, pues, a parte de la vida humana y social. Bien, pues, la salud también es universal. Bien, otra similitud que tuvimos es que la globalización es desigual y asimétrica. Que no se aplica todo, o sea, es decir, cada país es distinto y se aplica diferente. Al igual que la salud. Tenemos salud, se aplica distinto. Bien, tenemos las diferencias que la globalización aumenta la marginalidad. Y es algo que la salud trata de luchar contra eso. Al igual, la globalización se recarga de mercancía uniformada. Es decir, que solo unas personas pueden obtenerlo, otras no. En cambio, la salud trata de luchar que sea equitativo. También tenemos las ventajas, como la extensión de la comunicación. De hecho, es un ámbito donde más ha beneficiado la globalización. Que ha atraído, pues, las redes sociales. También ha atraído que la capacidad de conectarse a cualquier parte del mundo. Las teleconferencias, como en este momento. También el intercambio cultural. Es decir, tanto económico, ese enriquecimiento de las ideas, pues, también ayuda al intercambio cultural. También la desaparición de las fronteras económicas. Es decir, el tratado libre de comercio. Es decir, todos los países pueden comprar y venderse. Y, obviamente, pues, les beneficia a todo el mundo. Y la extensión de los derechos humanos. En este caso, pues, menciona que trata de pobrecer los derechos humanos. Y tremenda difusión de los valores. En las desventajas de la globalización, tenemos el incremento de las iniquidades. En este caso, sí se refiere a un ámbito económico. En el ámbito de la salud, por ejemplo, en los tratamientos, muchas veces es muy caro. Y el país no puede adquirirlo por lo mismo caro. Entonces, trata de que el rico, trata de que siempre se haga rico y el pobre, pues, siga siendo pobre. En el caso de la pérdida en... En el caso, pues, de la salud. Cuando hablamos del impacto epidemiológico de la globalización, a eso se refiere que hay muchas más enfermedades. Y el surgimiento de otras. Estábamos, pues, leyendo... En el caso que Estados Unidos, pues, presentó casos de Chagas. Entonces, ¿cómo es posible que esta globalización? Entonces, una persona que emigró, traía, pues, el triponosoma cruzi. Y entonces, ahí fue donde, pues, infectó a personas por lo mismo de eso. Que también, lo que trae la globalización... Entonces, quiere decir que no hay enfermedades sociales, que también hay que combatir. Michelle, ¿qué es lo que pasa? Los efectos ambientales, en este caso... Ah, perdón. Este... ¿La escuchan todos? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. A ver, ahora que siga Alison, que termine este cierto, ya. Sí, doctora. La escucho bien. Alison, Pamela, ¿sí? Sí, o sí. Doctora, dice que tiene problemas con el internet. Ah, pues, cualquier día, ya. Ah, pues, que siga la que estaba disponible. Vamos a poner aquí un chequecito, la que no está en la onda. Ah, bueno, bueno, como conclusión, de hecho, el gran problema de la globalización es que el, ¿cómo se llama? Que se trata de que todas las personas tengan acceso a la población, independientemente de su nivel de desarrollo económico. Y es por eso que acá en la imagen pusimos la inmunoterapia. De hecho, esa es una de las mayores innovaciones que se ha tenido contra el cáncer. Y Estados Unidos, pues, es el que la ha implementado. El problema que se encuentra en este caso es que cuesta 66 mil dólares el tratamiento por persona. Entonces, es demasiado claro. Entonces, El Salvador, pues, creo que es muy difícil que lo tenga. Entonces, es por eso. Pero inmuniza inmunoterapias, por favor. Sí, entonces, es por eso que muchas de las personas, pues, tratan de que baje un poco el dinero para que las personas puedan obtenerlo. Y eso nos lleva a lo que es a las recomendaciones. Se promueve y practique la globalización basada en la solidaridad y equidad. Es decir, que Estados Unidos, pues, por lo menos le baje un poco los costos para países como nosotros, pues, poder obtenerlo. También, pues, se busca retos que nos impone la crisis económica como tenemos en este momento y la financiera, pues, mundial. Y también, pues, se busca mejores equitativamente en la calidad de vida de la población. Solamente tenemos eso. Doctora, ¿puedo incluir algo al tema? Dejaré que sí, por favor. Ok, bueno, para mí también lo de la globalización. Podemos incluir la parte de que es la actualización de las tecnologías, la parte económica, parte política, entre otros factores que incluye la globalización. Eso también va a actualizar a los países tercermundistas y a los países del primer mundo. Eso también afecta un poco lo del tiempo en el cual lleguen estas actualizaciones, pero para que así se pueda obtener un mercado global, un mercado que pueda beneficiar a todos los demás, aunque tenga sus desventajas, ¿verdad? Como lo es el capitalismo, que pueda beneficiar más al que es rico y darle, seguir siendo pobre al que es pobre. Así es. No, no se termina esa brecha, ¿verdad? Exactamente, doctora. Entonces, como le decía, también afecta bastante a este tipo de personas que son pobres, pero realmente siento yo que las recomendaciones en las cuales podemos incluir es de que todos los países sean uno solo y que todos podamos beneficiarnos con esto. Actualmente, hace poco me di cuenta de que México ha legalizado la venta de marihuana. Entonces, él ya se incluyó al mercado de este tipo de productos, como lo es también Uruguay y Canadá. Entonces, ellos dicen que posiblemente Estados Unidos también se integre a esta legalización de la marihuana. De hecho, creo que ya está, fíjate, porque hoy en diciembre, en diciembre, perdón, que me visitaron a mi familia de la pequeña, iba a comprar algo y allá va. Loción de marihuana, maquillaje a base de marihuana. ¿Y cigarrillos también, doctora? Entonces, todo, es que no saben todo lo que había y todo va a ser a marihuana. Y también dicen de que las probabilidades de que estas empresas productoras de la marihuana se hagan crecer sus acciones. Entonces, están esperando de que realmente Estados Unidos legalice eso para volverse más ricos. O sea, por marihuana. Bueno. Doctora, disculpe. Doctora, disculpe. A ver, espérame, Ceci. A ver, Luis, y después Ceci. Primero, yo no voy en ese grupo, doctora, pero quería dar un comentario. Hay una parte de la conclusión que no me gustó en la cual dice que el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Cuando en realidad es el principio del liberalismo es tener una libertad individual, tanto política, jurídica y económica. En sí, el rico no se va a hacer más rico y el pobre no se va a hacer más pobre. Se va a hacer más rico el que invierta en la economía. No importa si sea rico o sea pobre. Entonces, esa no puede ser una consecuencia porque la persona que va a crecer económicamente es aquella que invierte directamente en la economía. Entonces, esa es una parte de la globalización. Poder invertir y que el producto o el servicio que ofrezca sea liberado hacia toda la población para que se globalice. Entonces, esa no puede ser una consecuencia de la globalización porque se va a hacer más rico el que invierta directamente en la economía y se vea beneficiado tanto a él como a las personas que le expresa el servicio. A ver, ¿a quién se dice? Yo, doctora. A ver, dale. Un ejemplo que sucede ahora mismo de la globalización en salud es sobre la vacuna, ¿verdad? Que podemos ver en los países de primer mundo cómo se está vacunando a la mayoría de la población, no solamente a primera línea, sino también a ancianos y también a la población adulta joven. Incluso estaba leyendo que en Florida también estaban vacunando a turistas. Entonces, en los países tercermundistas, pues eso no sucede. Ahorita, por ejemplo, aquí en el país, ni siquiera se ha vacunado a todo el personal de primera línea, a los ancianos. Entonces, esas son como las desventajas de la globalización en países así como tercermundistas porque la economía pues no es igual. Entonces, no puede tener las mismas ventajas. A ver, William. Doctora, haciendo un aporte, nada más, siento que se han omitido prácticamente dos cosas importantes. Primeramente, no se ha dado un énfasis al origen de la globalización, ¿verdad? Nosotros leímos en varias literaturas que varios apuntan a la primera revolución industrial, a la segunda, otros apuntan incluso también a lo que es, cómo decirle, el surgimiento de, perdón, la etapa del renacimiento. Sin embargo, nosotros encontramos una bibliografía que decía que esos son puntos en los que se ha fortalecido la globalización. Pero se puede hablar de un origen, digamos, desde sus inicios lo ve con el surgimiento del capitalismo en el siglo XV. Y posteriormente teníamos encontrado que también un factor importante había sido lo que sucedió con el descubrimiento y posterior conquista de América, donde se dieron características como fue la transculturización, introducción de un nuevo mercado, que es algo que es característico de la globalización. Otro punto que siento que se ha omitido con respecto a la salud, y es un efecto que provoca la globalización, y es que en varios artículos encontramos de que se ha convertido a la salud en un mercado con esto de la globalización, con la introducción de nuevas tecnologías, que si bien lo dice mi compañero, se trata de una inversión, pero también es verdadero que solo los países, digamos, que tienen la capacidad de invertir en nuevas tecnologías, en nuevos desarrollos, van a lograr obtener un beneficio económico de eso. Teníamos nosotros que en una investigación del 2000, me parece 2003, o sea, hace casi 20 años, mencionaban que los países, los 28 países más ricos, que solo tienen el 15% de la población mundial, ellos presentaban un gasto económico en salud del 90% a nivel mundial, de los países más desarrollados, y entonces estos son los países que tienen las mejores condiciones de salud. Y esto es un poco contradictorio, porque si bien la globalización quiere decir global, la palabra de tratar de llevar ese servicio a todo el mundo, no se lleva realmente a todas las personas, porque no todas las personas tienen acceso. ¿Por qué también? Porque como le digo, se ha convertido la salud en un mercado, incluso en una investigación, en una reflexión de un doctor de Cuba y otro de Chile, mencionan ambos de que el trato ya no es médico-paciente, sino ahora se ve al paciente como un cliente, y se da el trato según el pago recibido, se da como si fuera un servicio, no digamos social, no digamos una ayuda, sino como que fuera una empresa, el que se le está dando enfoque a la salud. Y eso es una característica, una desventaja, digamos, de la globalización en el área de la salud. Incluso nosotros... Va, termina ya, porque... Últimamente, solo para... Lo último que quería mencionar para reforzar eso, es que en 2000, en los años 2000, se hizo un cálculo sobre el gasto que tendría tratar a una persona que sea positiva con el virus del SIDA. O sea, se tenía que un tratamiento sería alrededor de los mil dólares, cuando en realidad se estaba dando una suma de 15 mil dólares en un tratamiento general contra una persona con SIDA que debería tener, digamos, el mejor tratamiento. Entonces, mil dólares sería lo justo, digamos, ya prácticamente obtenerlo todo a precio de fábrica, y lo demás es puramente lucro. Entonces, eso quería decir nada más. Muy bien, muy bien. Si se fijan en todo eso, lo están relacionando con el foro anterior. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Que vimos los tipos de sistemas de salud. ¿Verdad? Bueno, ¿qué grupo fue el que seguían? ¿O no dijo? No, no lo dijo, Claudia. No, va, perfecto. Entonces... No, doctora, no lo dijo. Va, entonces, sigamos con el grupo K, con medicina predictiva, que siempre aparece que todo eso tiene relación, porque ya hablamos de globalización un poquito, hablemos de medicina predictiva. ¿Va el grupo K por todos? ¿Va el grupo K por todos? Ahorita, doctora. Yo voy a compartir pantalla, mi compañía. ¿Va el grupo K por todos? Bien. ¿Se ve? Sí, sí, se ve. Bueno, buenos días, doctora y compañeros. Hoy les vamos a hablar acerca de la medicina predictiva. Bueno, como primer punto tenemos los objetivos, que como objetivo general tenemos exponer en qué consiste la medicina predictiva y su ámbito de aplicación. Como objetivos específicos, vamos a tener, definir el concepto de medicina predictiva, sus características, contrastar las ventajas y desventajas que esta ofrece, y ejemplificar el uso de la medicina predictiva. Bueno, primero tenemos que Dosset va a definir la medicina predictiva como la identificación de individuos sanos que tienen la predisposición a desarrollar una determinada enfermedad. Bueno, sabemos que la medicina de precisión incorpora la prevención y también va a considerar la genética en ese tipo de medicina. La genética de cada persona, teniendo como objetivo identificar, o sea, qué tipo de susceptibilidad, o ya sea también la resistencia a determinadas enfermedades la persona pueda tener. Ya sea sano, como también el tipo de resistencia que puedan tener a diferentes enfermedades. Tenemos el tipo de pruebas que se emplean en la medicina predictiva, que tenemos la prueba del portador, que esta se va a realizar para identificar a las personas que tienen ya sea un trastorno genético en su historia familiar. Tenemos las pruebas diagnósticas, que son cuando se tiene una sospecha de una dicha condición, que puede ser determinada en base ya sea a las mutaciones o a los síntomas físicos que una persona puede estar teniendo. Tenemos también las pruebas prenatales, que son las que se utilizan para detectar una enfermedad o anomalía en los fetos o embriones antes de que estos nazcan. Entonces, es importante para las mujeres embarazadas hacer este tipo de pruebas con sus ginecos, etc. Porque así se podría detectar ya sea una anomalía o una enfermedad previo al nacimiento, ¿verdad? Y tenemos las pruebas de riesgo predictivo, que están para ser utilizadas para determinar si una persona está en riesgo, ya sea superior al promedio de personas, de desarrollar una cierta enfermedad durante un periodo determinado. Y como características tenemos, determinar ya sea cualquier protocolo preventivo o médico a partir de la información de cada persona. O sea, esto quiere decir que es personalizada, básicamente. Sabemos que la medicina predictiva va a cambiar el paradigma de la medicina, de ser reactivo a ser proactivo. Y este tiene también el potencial de disminuir la incidencia, prevalencia y el costo a las enfermedades. También sabemos que el sistema de histocompatibilidad es la base de la medicina predictiva. Con aspectos éticos y sociales tenemos, a nivel del individuo, que este básicamente respeta la autonomía de cada persona. O sea, podemos decir que es su capacidad de elección para que se le realice o no el estudio genético, ¿verdad? Tenemos también el segundo, que es el nivel familiar, cuando se trata de una enfermedad hereditaria recesiva, que es transmitida por ambos padres. Es necesario realizar un estudio de la familia cuando el gen no clonado se va a aislar. Entonces, esta va a tener una consecuencia, claro. Y como tercer punto tenemos, desde el punto de vista social. Que tenemos que el estudio genético reviste también mucha importancia por las implicaciones que puede atender a nivel ya sea laboral o solicitudes seguras de distintos tipos. Y en el ámbito de aplicación tenemos que la medicina predictiva se aplica en personas con riesgo de padecer una determinada enfermedad, ¿verdad? Y la evolución del paciente. Sabemos que en la actualidad no existe un área de la medicina que de una u otra manera tenga cierto grado de desarrollo en este campo, o sea, en el campo de la medicina predictiva. Tenemos, por ejemplo, la oncología, cardiología, nutrición, neurología. Pero a diferencia de muchas intervenciones preventivas que se dirigen a grupos, como por ejemplo, ya sea programas de inmunización, etc. La medicina predictiva se realiza de forma individualizada, como les decía, es básicamente personalizada. Entonces, se espera que la medicina predictiva sea más efectiva cuando se aplica a enfermedades poligénicas que prevalecen en países industrializados, como la diabetes mellitus, hipertensión, o ya sea infarto al miocardio. Con ventajas y desventajas tenemos que esta va a permitir y potenciar el desarrollo de la genoterapia. Va a permitir el diagnóstico prenatal y la localización de portadores de genes alterados. También se va a garantizar una medicina preventiva. Y la medicina predictiva se lleva a cabo de forma individualizada, que es algo que debemos resaltar. Y como desventaja tenemos la imposibilidad de que todos los países pueden hacer uso del conocimiento científico por, claro, su alto costo. O sea, no todas las personas van a poder realizárselo distintas pruebas para poder detectar con anterioridad. Y también se ve conflictos éticos, porque podrían haber ya sea religiones o en diferentes tribus de diferentes países que esto no se toma en cuenta a veces. Y bueno, ya para concluir, tenemos que en resumen la medicina predictiva va a dar la posibilidad de aumentar la calidad de vida y disminuir el sufrimiento. Además, también la medicina predictiva va a abrir oportunidades a una nueva era de diferentes campos de la ciencia como genética, la cual se considera la base de la medicina predictiva, como ya hablamos. Y esto va a buscar un tratamiento más preventivo y personalizado y así va a reducir el riesgo. Y como recomendaciones tenemos, bueno, primero que nada, que el médico maneje, verdad, la información sobre los avances de la medicina genómica para brindar los adecuados consejos genéticos a sus pacientes. También que todo el mundo pueda tener acceso a este tipo de medicina, lo cual, o sea, bueno, es bien difícil, pero es una recomendación general. También que impulsa el desarrollo científico y tecnológico. También es importante la contribución a una práctica médica más individualizada, más predictiva y más preventiva. Y como último punto tenemos, claro, una mejora en la información al público de una forma más precisa y contable. O sea, porque a veces muchas personas no toman en cuenta este tipo de medicina porque no se les ha informado. Entonces, es importante que este tipo de medicina esté disponible a todo público para que puedan investigar y ellos tomar la decisión de si tomar en cuenta este tipo de medicina. Muchas gracias. Bueno. Dejen de compartir pantalla. ¿Alguien que quiera hacer un comentario? Doctora, yo quería hacer un aporte. A ver. Vaya. Puede ser largo. Este, así como decía mi compañera, tenemos que la medicina predictiva, la base de esta medicina predictiva es a partir del conocimiento de histocompatibilidad. Porque esto da la identidad de sus componentes. Esto nos permite la realización ya sea de trasplante de órganos, de médula ósea, de un individuo a otro. También podemos mencionar otro objetivo dentro de la medicina predictiva que es ampliar propuestas de tratamientos y curas a las personas que han sido diagnosticadas con un gen o una enfermedad que pueda llegar a padecer más adelante. También otro dato muy importante es de que la medicina predictiva da un paso antes que la medicina preventiva. ¿Y esto por qué? Porque la medicina predictiva nos llega a dar la posibilidad de emplear, de tener claro un porcentaje de respuesta que pueda tener un individuo a determinados fármacos que nosotros podemos implementarles o conocer la respuesta, ya sea tumoral, a determinados tratamientos que le podemos dar al paciente. También la medicina predictiva se empezó a tratar más a partir del año 2003, donde el profesor Watson nos dio a la comunidad científica la descodificación del genoma humano, que también la medicina predictiva va de la mano con la medicina genómica. Así es. A ver, Gerardo Hueso. Sí, yo también quería aportar, bueno, un poco complementando lo que ya dije, es verdad que como la base de la medicina predictiva es la genética, o sea, se basa prácticamente pues en el conocimiento del genoma humano, en ver qué mutaciones hay y a través de la información genética de cada persona poder pues predecir qué enfermedades se van a ver en el futuro. Sin embargo, no hay que olvidar que muchas enfermedades, aunque ya en el código genético exista esa predisposición a futuro, siempre hay que verlo con un enfoque multifactorial, es decir, siempre hay que tener de la mano la medicina preventiva y saber qué factores externos y también el estilo de vida de la persona puede afectar en estas enfermedades y no limitar no solo a la información genética, sino que llevar ambas cosas de la mano. Muy bien. Alejandro. Para poder así minimizar lo máximo posible de riesgos, ¿verdad? Y también que no se tomó en cuenta los aspectos, una de las desventajas de la medicina predictiva son los falsos positivos o falsos negativos que esa puede dar, porque muchas veces han habido varios casos documentados de que estos, este tipo de medicina ha dado falsos positivos, ya que, o sea, que una persona tenga un gen defectuoso no quiere decir que va a desarrollar la enfermedad. Y también, o sea, que una persona tenga un gen defectuoso, ya que una persona tenga un gen defectuoso no quiere decir que va a desarrollar la enfermedad. Y también evaluar los aspectos psicológicos que puede generar este tipo de diagnóstico, pues, o sea, una persona quizás puede tener, puede reaccionar diferente cuando se le dice, mira, usted va a tener tal tipo de cáncer y cosas así, ¿verdad? O sea, es como complementarlo con la psicología. Muy bien, en otras palabras, están diciendo que la medicina predictiva en sí no es la, o sea, si bien es cierto que ayuda y va a ayudar, sobre todo en el, en el primer mundo, ¿verdad? Porque aquí estamos acompañados todavía con la medicina predictiva, también tiene sus detenciones, ¿sí? Como les decía a los compañeros. Sí, ahorita, Paula, dale. Ok, lo siento. Bueno, agregando más al aporte que han compartido mis compañeros, podemos decirle que también la medicina predictiva es de que beneficiará el diagnóstico precoz de las enfermedades que pueda tener en un futuro el bebé que recién acaba de nacer. Y también podemos decir de que la medicina predictiva realmente es de un gasto mayor y por esa razón es que solo tienen acceso a los países del primer mundo. Esto, como usted acaba de decir, de que los países tercermundistas o los países que están en el segundo mundo no puedan tener tanto acceso a disfrutar de ese tipo de medicina predictiva. Aunque a veces sí pueda tener como unos, tener unos pequeños defectos, por la misma razón de que a medida que las personas crecen, su ADN puede evolucionar o pueda tener algún desperfecto a medida que vaya pasando su vida. Muy bien, veamos, Grupo C, sigamos dándole a las medicinas predictivas. Sí, nosotros, ahorita. Vale. Ya William va a poner la pantalla ahorita. Bueno, nosotros somos el Grupo C y vamos a ampliar un poco más sobre la medicina predictiva. Ahí creo que funciona. Definimos la medicina predictiva como el campo de la medicina que nos permite predecir la probabilidad de padecer una determinada enfermedad. Como ya se dijo antes, la medicina predictiva se sucede antes. Bueno, va de la mano con la medicina preventiva. Ya que ambas se consideran proactivas, ambas van a evitar que una enfermedad pueda suscitar y en caso de que ya se presente la medicina predictiva, no solo es evitarlo, sino que también permite realizar modificaciones para evitar el máximo de daño y otras morbilidades que esta pueda generar. Existen diferentes métodos de predicción como la genómica que en general es la más utilizada a nivel de la medicina predictiva, ya que se basa muchas veces en el ADN, en el cariotipo para realizar un diagnóstico. Tenemos la proteómica, la proteómica es bastante utilizada aunque a veces tiende a dar ciertos falsos negativos porque se pueden detectar ciertas proteínas de algunas enfermedades que no están muy claras y dado ese caso puede dar algún falso negativo o positivo. Incluso puede detectar proteínas producidas por el mismo organismo, pero que pueden ser detectadas como una enfermedad. Y la citómica que es el estudio a base de comportamiento, replicación, maduración de las células que es importante para diagnosticar predisposición a ciertas enfermedades. La citómica suele usarse junto a la genómica, por ejemplo, en ciertos tipos de cáncer. Y el método básico, como ya se dijo, se basa en la genética. Con este método se puede estimar el riesgo de enfermedad antes que ocurra, incluso años o décadas antes. Incluso hay varios proyectos que engloban a un niño, o sea, cuando incluso está en el vientre de la madre para ver qué predisposición tiene a las enfermedades crónicas que la madre tuvo. Bueno, tiene. Siguiente día. Bueno, Alejandro, si no, yo no voy a pasar hablando. A ver, William, que sigue el William. Que me ayuden porque no puedo alterar el micrófono. Con la diapositiva se me altera todo. Yo voy a compartirla. Ya se puede ver la pantalla. No. Ahora sí. Sí, hoy sí. Bueno, con el análisis genético, podemos decir que es esencial, es una de las bases de la medicina predictiva o medicina de precisión. Y este ofrece a los pacientes la posibilidad de personalizar los tratamientos que van a necesitar o están siguiendo mediante el estudio de pequeñas variaciones genéticas en el ADN. Y un ejemplo de estos pueden ser como exámenes en la piel con un especialista para determinar si ese paciente tiene un riesgo de presentar un melanoma o un electrocardiograma para ver si ese paciente tiene riesgo de presentar arritmia cardíaca. Se tiene, como se dice anteriormente, el objetivo de la medicina predictiva es identificar la susceptibilidad o la resistencia a determinadas enfermedades en un individuo sano. Y la medicina predictiva también, como ya se mencionó, es anterior a la preventiva, ya que la predicción permite conocer a los individuos que deben ser observados preventivamente dentro del círculo familiar o un conjunto de la sociedad que está bastante predispuesta a sufrir una enfermedad. Siguiente, por favor. Los tipos de prueba en la medicina predictiva que mencionaron anteriormente son cuatro. La prueba en la prueba del portador, que se utiliza para identificar personas que tienen una copia de mutación genética. La prueba diagnóstica, cuando estas se juntan por lo menos en dos padres, estas pueden causar enfermedades genéticas en sus sucesores y para eso se utiliza esta prueba del portador, para así lograr instruir a los padres y así evitar enfermedades genéticas en los hijos. La prueba diagnóstica, la prueba diagnóstica, esa se utiliza para ayudar en el diagnóstico o la detección de una enfermedad. Esa se utiliza para confirmar un diagnóstico en particular y cuando se sospecha una determinada afección en la función o mutaciones o también se logran ver síntomas físicos. Tenemos esos dos que van un poco ligados, que es el examen de detección del recién nacido y las pruebas prenatales. Las pruebas prenatales se hacen para buscar enfermedades y afecciones en un feto o embrión antes de que se nazca. Y el examen de detección del recién nacido, ese se utiliza después del nacimiento para identificar trastornos genéticos que puedan tratarse en una tempranedad. Siguiente, por favor. Luego tenemos las ventajas y desventajas. Como ventajas tenemos que se pueden instituir medidas preventivas que pueden prevenir el desarrollo de una enfermedad. Y por complemento, se puede disminuir significativamente ese impacto en el paciente. Como decía anteriormente, la medicina predictiva era proactiva y puede instruir cambios en el estilo de vida de la persona. También puede ser usada tanto en personas sanas como en personas enfermas. En personas sanas es la salud predictiva y en las personas enfermas es la medicina predictiva. Eso tiene una buena eficacia a corto y largo plazo. Tiene un enfoque y tiene un enfoque proactivo, como se mencionó anteriormente, que permite hacer modificaciones en el estilo de vida. Como desventajas tenemos que su aplicación puede ser contradictoria y en muchas personas existe la preocupación de que al tomar medicamentos preventivos, en ocasiones la enfermedad puede no desarrollarse de todos modos y algunos medicamentos tienen efectos secundarios y pueden afectar a personas de alto riesgo. También pueden tener, como mencionó mi compañero anteriormente, grandes impactos psicológicos. Y personas vulnerables pueden tener reacciones psicológicas adversas a las predicciones genéticas o afecciones estigmatizadas o temidas como el cáncer o enfermedades mentales. Siguiente. Como recomendaciones, nuestro grupo concluyó que la implementación de la medicina predictiva en modelos de salud enfocados en la prevención traería grandes beneficios, ya que de esa forma se sabría que los que hay individuos se deben observar preventivamente dentro de círculos familiares o en la sociedad en general. Y también que la medicina predictiva puede ser de gran ayuda para evitar enfermedades genéticas en los sucesores. Y esas enfermedades pueden evitar así que si ambos padres son examinados, cuando uno de ellos o ambos poseen enfermedades genéticas o antecedentes familiares. Y así se evitan riesgos de enfermedades genéticas en futuros hijos. Siguiente, por favor. Y las conclusiones es que la medicina predictiva puede ser, debe ser la posibilidad de aumentar la calidad de vida y disminuir sufrimientos y curar cuando sea posible. También que la medicina predictiva abre una nueva área de oportunidades para diferentes campos de la ciencia, como la genética, la cual se considera a base de la medicina predictiva. Y con eso se busca un tratamiento más preventivo y personalizado, mejorando de una manera eficaz disminuir el riesgo de contraer una enfermedad venida. Eso es todo. Bueno, yo oyeron las dos exposiciones. ¿Quién me piden entonces? ¿Están de acuerdo con las condiciones? ¿O quieren el... Doctora, ¿puedo opinar algo? Claro. Fíjense que nosotros conocemos el grupo N y también nos tocaba eso. Y yo estuve leyendo un poco que la medicina predictiva no solo a veces se basaba en el hecho de anomalía física, sino que yo estaba leyendo que en los años 60 y 70 en Estados Unidos, en el Instituto Nacional de Salud, ellos hicieron un estudio para ver si el gen también afectaba de forma psicológica a la persona. Es decir, si mi papá tenía como problemas en gen de agresividad, podría ser de que yo también lo podría tener. Pero si yo lo tenía, también tenía que ver en mi entorno y la conducta que yo mostraba, sino como que daba un falso positivo. Entonces, yo estaba leyendo que en este estudio lo hicieron en personas afroamericanas que tendrían que tendencia a pobreza y tendencia a violencia y como a la locura. Pero no se determinó exactamente de que afectara, pero que sí podía tener influencia en el comportamiento que las personas podrían tener si nosotros lo traemos hereditariamente. Que aunque no es comprobado 100%, pero solo se tiene un poco de estudio de que sí podría afectar el gen. En que si yo tengo el gen de la agresividad, yo lo podría desarrollar y presentar un caso de agresividad extremo y de esos estudios que medio hablan de eso, que yo estuve leyendo un poco. Bueno, entonces, no solo físicamente, sino que a nivel mental. ¿A eso te refieres? Exacto, de que se podría también ocupar el gen para determinar si nosotros tendríamos algún problema psicológico a nivel mental, no solo físico. Muy bien, a ver, Ene. Sí, lo mismo es como para complementar, digamos, un ejemplo que fue como bien famoso en su época, fue el caso de Angelina Yerri, que básicamente se sometió a la medicina predictiva. Hizo un estudio genético que le indicó que tenía 80 y algo por ciento de probabilidades de padecer cáncer de mama. Y entonces ella acudió a, pues, hacerse una mastectomía bilateral. Entonces, este sería como un claro ejemplo de aplicar la medicina predictiva en, pues, en base a los genes, básicamente, que es lo que consiste la medicina predictiva, y tomar como cartas en el asunto previo a que se pareció a una enfermedad. Entonces, me pareció bastante curioso que se tomaran estas medidas, digamoslo así, radicales, previo a parecer a una enfermedad, pero, pues, básicamente, esas son las ventajas que notaría, digamos, someterse a una cirugía previa antes de padecer una enfermedad que podría costarle la vida a una persona. Y eso. ¿Quién quiere opinar de después de que apenas me salga un genio y me hubiera volado un pedazo? Doctora, yo le quería decir también un aporte sobre el diagnóstico prenatal, ¿verdad? Estaba leyendo que este es el que diagnostica lo que es el síndrome de Down, pero, lastimosamente, no hay aún, supuestamente, una cura estable, ¿verdad? Y, lastimosamente, como le digo, a los padres le dan la opción del aborto. No sé si eso también es un aporte, pues. También, sí, pero, ¿qué es? ¿Qué es? De que se dice que tamizaje, pues, aquí se hacía tamizaje neonatal. Por ejemplo, cuando me llegaba un paciente a la unidad, recién nacido, a la inscripción, ¿verdad? Tenía que ponerle ahí, tamizarle neonatal en mi casa, para hacer un estudio, para ver qué enfermedades podía desarrollar el niño más adelante, según su diabetes, ¿verdad? Ahorita ya no lo estamos medicando. Y no sé si en el hospital, al solo nacer, se lo hacen, o ya no tienen, porque a veces son épocas que nos ponen en el sistema de salud, de que tiene que sacar, eso era prioritario antes, y de repente como que disminuyó, ¿verdad? Y entra en boga otro diseñamiento, que sea la IEP y el adulto mayor, ahorita estamos con el adulto, nada más. En inscripciones y lo que sea, pero a lo que voy es que en determinado momento se ha hecho, ¿verdad? Pero a la larga, ¿creen que sea ventaja, desventaja? ¿Qué opinan de los demás? Como por ejemplo aquí, ah, sí, tu niño va a parecer que puede tener síndrome de aborto, síndrome de Down, o sea, pero por ejemplo, ¿cómo está ahí? ¿Adortar? ¿Cómo está en boga un preso? ¿O no? Debe poderle ir. Entonces, ¿ahí qué ventaja sería? O si es que se le puede llamar mentónoma, este, decirle a alguien que autorizamos a que abortes, ¿verdad? Este, ¿qué opinas? Doctora, pero ahí no sería un poco contradictorio para que, si me dicen, mire. Mira, espérame, Stephanie, activa tu cámara, ¿no? Perdón, perdón, es que a veces tengo problemas, ya. No, está bien, yo entiendo, pero es que está participando, ahí va. Ay, voy, voy, voy. Vaya, este, lo que yo también lo que iba a decir es que no sería como un poco contradictorio, o no sé si falta de ética sería, el hecho de que si una persona le dice, ah, el hijo va a padecer de síndrome de Down, pero como también estábamos viendo en todo lo que hemos leído y lo que los grupos han pasado, a veces que tenga el gen no significa que lo vaya a desarrollar, sino que tiene como un falso positivo, podría ser. A ver, ¿quién más me opina ahí? Nadie levanta la mano, como que no debe tener hipogacía o familia o qué seña. Yo tengo la mano levantada. A ver, Gerardo. Sí, que yo estaba leyendo que esos diagnósticos prenatales, que mayormente se hacen cuando la enfermedad que se está buscando cumple el parámetro, que sea una enfermedad potencialmente grave y que además exista algún método para, quizás no para poder curarla, pero sí para poder atenuar sus consecuencias. Y que la única excepción a este es la enfermedad Down, que es una que no se puede hacer nada, y que bueno, como ya mencionaban los demás, en Estados Unidos es que se toma esa, existe esa posibilidad de poder abortar, ¿verdad? Que bueno, no es ninguna solución, pero es lo que ellos... Es decir, es lo que ellos tienen y lo que ellos ofrecen. Ahorita aquí, pero aquí, por ejemplo, ¿qué ventana? Y además, que fuera la gran enfermedad mortal, un síndrome de Down, es decir, simplemente una persona con cierta capacidad especial, ¿no? Hay muchos que funcionan perfectamente bien, ¿verdad? Hace, se avisa que los contratan en ciertos restaurantes de comunidad rápida, que son muy amables y todo, y trabajan tranquilamente. Hasta que pronto, ¿verdad? Es decir, que hay gran mortalidad, una gran afición que tenga Down, se casan, se mamonen, tienen hijos también, forman familia, ¿todos? En particular, a la vez, vamos a ver. ¿Más opiniones sobre medicina predictiva? ¿Qué grupo fue el que pasó, perdón? El C, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa el D? ¿Grupo de despiertas? ¿Ya se ve la presentación? ¿Ya se ve la presentación? Doctora, solo una, 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 este, a Brenda se le fue la luz y ya no, ya no se va a poder conectar. Brenda Sánchez. Podemos empezar ya, doctora. ¿Están esperando? Bye. Bueno, buenos días, este día vamos a hablar acerca de las tendencias en salud, ¿puedes retroceder, por favor? Tendencias en salud de medicina predictiva por parte del grupo D. los integrantes, los integrantes, este son, eh, las tendencias en salud y medicina predictiva. ¿Estás leyendo? No, 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 es que no soy yo la que estoy manejando la diapositiva, doctora. ¿Vale? Las tendencias en salud y medicina predictiva. Las tendencias en salud tienen el propósito de aportar información técnica al día confiable y objetiva sobre temas de medicina para promover la excelencia de las competencias clínicas y tener una actualización continua de utilidad para la práctica profesional y sostener la calidad de atención de los pacientes. ¿Cómo sabemos? La medicina siempre ha tenido como fin curar las enfermedades, aliviar los sufrimientos del paciente y consolar a los enfermos. Además, la medicina no es algo que se puede quedar estancado con el tiempo, sino que debe avanzar porque cada día, cada año va avanzando o se van descubriendo nuevas cosas, por lo que siempre hay que estar innovando para conseguir un mejor diagnóstico y si es posible establecer un tratamiento para ayudar a combatir la enfermedad y así hacerla mejorar, ¿verdad? Entre ellas se encuentra lo que es la medicina predictiva, la cual ofrece a los pacientes la posibilidad de personalizar los tratamientos que van a necesitar por medio de estudios pequeños, de variación genética, e instituir medidas preventivas para prevenir las enfermedades por completo o disminuir significativamente su impacto en el paciente. Siguiente. ¿Qué es la medicina predictiva? Según dos, se define la medicina predictiva como la identificación de individuos sanos que tienen predisposición a desarrollar una determinada enfermedad. La medicina predictiva también hace identificación de individuos que no tienen predisposición o en algunos casos los individuos se encuentran protegidos por una especial resistencia genética. Entre las características que tenemos es disminuir la incidencia, la prevalencia y costo de las enfermedades. Es principalmente probabilística. Dice que va a evaluar los factores de riesgo de la enfermedad. Se puede decir que son los factores de riesgo que es el estilo de vida, los hábitos alimenticios, los factores, los antecedentes familiares y así. También anticipar la respuesta del tratamiento con base en información genética. Siguiente. El objetivo de la medicina predictiva es identificar la susceptibilidad o la resistencia a determinadas enfermedades en el individuo sano. Siguiente. Entre las ventajas tenemos que va a garantizar una medicina predictiva preventiva. Va a permitir y potenciar el desarrollo de la genoterapia. Que la genoterapia es una que más adelante hablamos pero es una técnica experimental para tratar las enfermedades mediante una alteración del material genético del paciente. Con mucha frecuencia consiste en la introducción de una copia sana de un gen alterado o defectuoso a las células del paciente. Dice que también otra ventaja es que permitirá el diagnóstico prenatal y la localización de los portadores de los genes alterados. Luego tenemos en las desventajas la imposibilidad de que todos los países puedan hacer uso del conocimiento científico. Ya como mencionar en los otros grupos de que eso puede depender bastante de los factores económicos. Puede haber mucha también mucha desinformación o falta de importancia que le den al tema. También va a haber una discriminación por código genético. Esto quiere decir que puede que a eso también se le puede llamar como genoísmo. Que cuando las personas son tratadas de manera diferente que terminan afectando al paciente. Dice que va a haber una mercantilización de los resultados. Esto quiere decir de que puede que sea como un poco sobrevalorado y por eso aumentan los costos y es un poquito más difícil poder tener acceso a esos estudios. De ahí habla acerca de las comparaciones entre códigos genéticos y comportamiento social. Siguiente. Luego tenemos lo que son los ejemplos de la medicina predictiva. Tenemos la medicina genómica que ofrece nuevos sistemas de diagnóstico basados en calcular el riesgo en individuos presintomáticos en especial con antecedentes familiares de algún trastorno. Por ejemplo actualmente se puede conocer el riesgo de sufrir cáncer de próstata o de colon. Luego tenemos lo que es la farmacogenética que es el estudio de la respuesta farmacológica del individuo según el genético. Luego tenemos lo que es la terapia genética que esta terapia ya lo mencioné que es una técnica experimental para tratar las enfermedades mediante la alteración del material genético del paciente. Y luego por último tenemos lo que es el diagnóstico genético que permite conocer la base genética de unas enfermedades hereditarias siendo una información muy importante para las tomaciones respecto a las posibles opciones del tratamiento y seguimiento de su evolución y pronóstico. y como grupo concluimos que la medicina predictiva es una oportunidad para aumentar la calidad de vida de las personas y abre una nueva área de oportunidades para diferentes campos de la ciencia genética las cuales se considera una base para la medicina predictiva ya que nos ayuda a lograr encontrar un tratamiento más personalizado y mejorando de una manera más eficaz para disminuir el riesgo de contraer una enfermedad benigna. Gracias. Dejen de compartir pantalla por favor. ¿Algún comentario para enriquecer esta exposición? Prácticamente lo que han dicho de los demás ¿verdad? Nada. Bueno, ventajas del... Yo podría agregar también alguna recomendación ¿verdad? Ah, rapidito. De que es importante de que los... saber que el paciente nos diga como su estilo de vida es como una recomendación que nos diga como su estilo de vida porque en eso puede hacer muchos estudios o evitar algunos estudios ya que este... ¿Cómo explicarle? Bueno, también se le puede decir a la falta de desinformación que hay o la falta de interés en la persona que está haciendo el... Sí, pero en el estilo de vida entra más lo que es medicina preventiva. ¿Un clic? ¿Lo veo? Sí, sí. Sigamos porque ya se está acabando el tiempo. Grupo A, por favor, pases. Ahorita, doctora. ¿La pueden observar? Sí. Ahorita. Ok. Bueno, como equipo A tenemos el calentamiento global. ¿Y qué podemos decir sobre el calentamiento global? Este es aquel cambio climático que da un proceso eh... Ay... Que da un proceso en la escala planetaria que consiste en un proceso progresivo del aumento de la temperatura y a todo esto esto viene con con varias consecuencias que veremos más adelante y esto es lo que causa el calentamiento global. Dentro de las causas nosotros tenemos lo que es el aumento de los gases del efecto invernadero. como mencionaba si no me equivoco nuestro compañero William en la en el tema de la globalización esto empezó más que todo en la revolución industrial cuando empezaron a haber varias fábricas y varias empresas empezado la lo que hace del efecto invernadero. Luego tenemos lo que es la quema de combustibles fósiles que estos son todos aquellos productos que se derivan del petróleo o del propio el gas natural. Luego tenemos la deforestación de selvas y bosques que esto pues al talar un árbol o al haber quemas y cosas de la deforestación estos nos 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 privan del CO2 y también tenemos el excesivo uso de fertilizantes que pues en este se encuentran los pesticidas los fertilizantes y algunos químicos que están más que todo en el sector de agricultura y también tenemos la alta producción de los residuos que en esta producción pues como todos los países y en especial aquí también en El Salvador no podemos botar ni poner la basura en su lugar solo la tiramos en cualquier lugar entonces esta producción de residuos es una un gran un gran factor que produce el calentamiento global en lo que es las consecuencias la desaparición de especies y animales vegetales esto viene con con esto de la deforestación de selvas ya que cuando uno les les quita su hábitat natural pues ellos lentamente van desapareciendo también podríamos poner otro ejemplo que es la desaparición perdón la desaparición de los glaciares que por ejemplo los 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 polares ya no tienen donde vivir entonces poco a poco se han ido extinguiendo luego tenemos las inundaciones que en este aspecto viene también sobre el calentamiento que cuando hay una temperatura muy alta en los mares suelen haber oleajes más más altos efectos sobre la agricultura y la ganadería es lo mismo sobre el excesivo uso de fertilizantes la tierra se daña o por ejemplo cuando hay alguna sequía los 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 alimentos no crecen de la manera correcta luego tenemos incendios forestales y las consecuencias para la salud en la consecuencia para la salud podemos decir la contaminación del aire el aire se vuelve más denso y pueden haber problemas de asma o de los bronquios y uno de los países que podemos poner como ejemplo es China ya que ellos tienen un aire tan denso por la gran contaminación que ellos manejan luego tenemos lo que son las repercusiones en la salud en esto podemos ver las enfermedades transmitidas por insectos y aquí dice que la OMS alerta que el calentamiento global provoca enfermedades infecciosas como la malaria el cólera o el dengue también algo que se observa en centroamérica y aquí en nuestro país puede ser el zika y el chikungunya que estos son enfermedades producidas por mosquitos también tenemos lo que es el incremento de enfermedades cardiovasculares y dolencias respiratorias el calor extremo de estos puede hacer que aumenta las enfermedades cardiovasculares y aparezcan muchos problemas respiratorios como alergias o asma así como les mencionaba que también se pueden producir alguna enfermedad de los bronquios y esto es a la contaminación atmosférica como les mencionaba sobre China que su aire es demasiado denso entonces ellos pueden padecer muchas enfermedades respiratorias luego tenemos lo que son las medidas para frenar el calentamiento global tenemos lo que es el uso de fuentes de energía limpia regular las emisiones del CO2 reemplazar aparatos domésticos o industriales viejos y generar menos basura en esto tenemos lo que no sé si alguna vez han escuchado lo que es el protocolo de Kyoto que este tiene como objetivo eliminar la emisión de gases del efecto invernadero y esta se hizo como una ley internacional en el 2005 luego de esto también tenemos lo que ya son las conclusiones que en esto podemos concluir que el calentamiento global se define como el aumento de la temperatura de la tierra debido al uso de combustibles fósiles y otros procesos industriales y también en cuanto a las consecuencias no solo la vida del planeta sino también los seres humanos nosotros somos los que sufrimos la consecuencia de nuestros propios actos porque el calentamiento global se debe a lo que nosotros mismos le hacemos al planeta también están relacionadas con el consumo de agua que viene el parasitismo problemas cardíacos y respiratorios y bueno en esto entran como recomendaciones también que sería regular las emisiones del CO2 que en este caso podríamos poner como una recomendación usar menos vehículos y usar pues como bicicletas en nuestro país eso no está implementado todavía pero en otros países ya es como ley por ejemplo en México tienen mucha contaminación de humo gracias a los automóviles entonces ellos pues por día salen como sus placas tienen días específicos para poder salir luego tenemos otra recomendación podría ser lo de plantar árboles en nuestro país hay varias organizaciones que se que se enfocan en plantar árboles ya sea cuando se tala uno ellos deben plantar otros tres o siete si no me equivoco y esto es para hacer una para producir más más oxígeno y también tenemos como decíamos de reducir el uso de electricidad no dejar luces encendidas y desconectar aparatos que no estemos utilizando y también generar menos basura en nuestro país creo que debemos implementar bastante lo que es lo del reciclaje el reutilizar y poner la basura donde se debe porque nuestro país todavía no lo implementamos correctamente y pues esas serían las recomendaciones que nosotros les traemos con lo del calentamiento global muy bien quien quiere opinar agregar yo doctora soy del grupo E nos tocó el mismo tema también y los de los otros temas nadie nadie opina vamos a dar hasta luego bye como mi compañera ya estaba diciendo verdad el calentamiento global como lo dijo no es nada más que el aumento de la temperatura a largo plazo pero hay que tener en cuenta un punto muy importante creo que nos lo mencionaron que el calentamiento global es un aspecto básicamente importante del cambio climático que se tiene porque obviamente es uno de los efectos que lo provoca verdad además también podemos decir que el calentamiento global puede tener causas antropogénicas y a la vez no puede tener causas antropogénicas cuando me refiero a causas antropogénicas me estoy refiriendo a los resultados o los efectos que tengan lo que nosotros como humanos hacemos por el planeta lo que nosotros le causamos porque tenemos que tener claro algo el calentamiento global no se da solo porque sí el calentamiento global está siendo provocado por nosotros mismos y también por manera natural y es ahí donde entra también lo de las causas del calentamiento global que ellos lo explicaron de manera generalizada pero esas se pueden clasificar en causas naturales y causas artificiales cuando hablamos de las causas naturales pues estamos hablando de como por ejemplo el nivel de los ríos el nivel de los océanos la temperatura porque eso es algo que yo no puedo cambiar pero cuando hablamos de cosas artificiales estamos hablando como las emisiones de metano así como también puede ser las quemas de combustibles la deforestación porque la deforestación obviamente el gas que provoca es demasiado tóxico que afecta obviamente verdad así como también el vapor de agua que se crea en la atmósfera creo que también otro punto muy importante es el ámbito de la aplicación que tiene el calentamiento global en la medicina ya que se dice que el calentamiento global pues es principalmente una de las mayores amenazas que tiene la salud mundial actualmente en el siglo 21 pero porque debido a la excesiva contaminación que se está generando en el planeta y obviamente esto se va a ver repercutido en gran manera por lo que nosotros causamos vea porque como lo dije principalmente nosotros somos los responsables de que ahora estemos como estemos por decirlo así verdad entonces y este ámbito de aplicación se da también de manera indirecta y de manera directa cuando me refiero a manera directa pues estoy hablando de olas de calor sequías tormentas fuertes y cuando me refiero a manera indirecta pues son algunas enfermedades de vías respiratorias las cuales pueden ser transmitidas por vectores como por ejemplo el dengue chikungunya etc verdad y también pues la inseguridad alimentaria que se tiene en nuestro país ya que en nuestro país sabemos que en las zonas rurales hay escasez de quizá de que pongan como más cuidado en esa zona verdad las dejan abandonadas entonces estas personas tienden a tener menos posibilidades de tener un ambiente digno y seguro como quizá pueden tener en otros lugares creo que otro punto también muy importante que no lo mencionaron es que en el calentamiento global tiene efectos y estos efectos también se pueden andar de manera directa e indirecta cuando hablamos de los efectos directos estamos hablando de todas aquellas defunciones meteorológicos externos como por ejemplo las olas de calor más habituales que se presentan así como también la pérdida de salud que se causa por los desastres naturales como las tormentas huracanes tornados inundaciones porque muchas cosas de esas han habido personas que han perdido la vida que ha sido provocada por estas cosas y en los indirectos hablamos de enfermedades respiratorias y enfermedades transmitidas por los alimentos como ya lo como ya lo mencioné pero para ser un un poco para poder resuelve para Fernanda como que te pongas más para dar disposición antes que hable Emily y Luis necesito ver qué opinan dueñas a ver dueñas rodriguez dónde estás aquí estoy doctora ajá qué opinas del calentamiento global bueno yo estoy de acuerdo con la compañera poné tu foto no quiero ver ahí que está playero ahorita permítame que ya no tengo carga no veamos si me da todavía la carga aquí yo tengo tres de carga ok creo que me ve verdad ok no yo estoy de acuerdo con la compañera con todo lo que estaba diciendo sobre calentamiento global tienes razón verdad pues una de las principales causas de calentamiento global pues somos nosotros el ser humano verdad con la falta de educación quizás que se nos ha inculcado verdad se nos digo que se nos ha inculcado porque ahora vemos tan normal tirar una botella plástica en la calle verdad incluso yo lo he hecho y son cosas que ya no hago verdad porque ahora tiro la botella dentro de mi carro este de otra manera verdad sabemos de que todo esto va para los ríos a los lagos perdón a los ríos al mar creo que también otra causa de ello verdad es la indirecta verdad como es el deterioro de los polos de los de los polos porque pues algo que nosotros no podemos controlar en cierta manera verdad ha habido diferentes cambios climáticos que han influido en ese tema entonces lo único que podemos hacer pues es cuidar de la educación que se nos ha inculcado y evitar botar basura entre otras cosas muy bien a ver Luisito rapidito decimos que quieras opinar hola doctora este primero hay dos términos que se mezclaron con las dos compañeras y el primero es el calentamiento global y el segundo es el cambio climático no se puede no se pueden hablar de consecuencias a la salud como lo dijo Roger Revell en 1957 cuando se trata de un cambio natural de la tierra se puede hablar de una afectación social cuando sea un efecto antropológico entonces el cambio climático es más que todo mediado por los mismos cambios y el mecanismo que sigue progresivamente la tierra por eso primeramente no se puede tomar como una consecuencia de la salud porque la misma tierra lo produce mientras el calentamiento global es un efecto antropológico entonces cuando hablamos de calentamiento global si se puede hablar de las consecuencias que se puede traer a la salud de igual forma se habló que solo existen efectos malos que se da a través del calentamiento global pero como un estudio demostrado en una ponencia en Estados Unidos por Wallace Smith en 1975 demostró que el calentamiento global no únicamente trae consecuencias malas sino que también consecuencias bienas como el calentamiento global es definido como el aumento de la temperatura media de la tierra eso va a producir una mayor producción de CO2 a nivel de la tierra entonces eso nos va a producir que una mayor cantidad de flora fauna y de materia orgánica se desarrolle a lo largo del tiempo y la primera compañera que habló dijo que había que tener un cambio transicional en el tipo de acciones que nosotros tenemos en nuestro día a día pero eso no se puede hacer a una escala global no se puede cambiar en sí la acción sino que se puede cambiar la forma como se hace en vez de decir que nosotros reduzcamos el consumo de energía podemos hablar de construir un método de energía renovable para la producción de la misma un ejemplo de eso es la utilización de la biomasa de la tierra ¿cómo es eso? podemos aprovechar ya que es el calentamiento global para utilizar la misma energía solar para producir diferentes tipos de energía una de las cosas que ella mencionaba es que se puede hacer la utilización de bicicletas en nuestro país y la verdad eso entonces que eso podría hacer una reducción de los costos de los vehículos con energía renovable los vehículos de energía renovable en nuestro país son dos uno es de marca Toyota y otro es de marca Nissan y los dos tienen el 35% más de impuestos que un vehículo normal que se impulsa a través de energía fósil entonces antes de poder hablar de un cambio de estilo de vida se podría hablar más bien de una forma en cual nosotros producimos el tipo de energía muy bien necesito emel querías agregar algo si tiene alguna recta para los otros compañeros no yo quería agregar que uno debe conocer los inicios de lo que está hablando verdad pero quería abonarle que nos mencionaron que el calentamiento global ya existía pero con la mano del hombre se ha ido como que haciendo más rápido estos cambios verdad pero la principal causa que hizo un efecto que influyó en nuestro mundo fue el final de la revolución industrial esto tuvo una consecuencia de gran impacto según un estudio de la universidad de berlín un estudiador dijo que las investigaciones demostraban que el calentamiento de la tierra guarda relación desde el principio con aumento de la concentración de gases del efecto invernadero como consecuencia de la revolución industrial podemos decir entonces como mencionaba el compañero luis de que si se relacionan pero no están juntos los términos calentamiento global y cambios y permítame y cambio climático esa es una consecuencia pero no se debe de tomar como uno solo ya que son diferentes causas lo que le han permitido llevarlo hasta donde estamos exactamente son dos cosas diferentes a mí me gustaría apuntar algo para mi hija levantan la mano Romeo Fernando y también quería agregar algo que bueno si mencionaron lo del protocolo de Kioto pero no mencionaron como la dependencia que se tiene bueno el protocolo de Kioto lo que tiene o sea bueno lo que quiere lograr es reducir las emisiones contaminantes y principalmente la del CO2 pero hay algo importante que es que esto es lo que trata de hacer es como quitar las tecnologías como antiguas e implementar unas nuevas pero este protocolo en países en vías de desarrollo como por ejemplo de tercer mundo no se podría como implementar por los costos que tiene entonces este protocolo muchas veces lo han tachado como injusto para los países en vías de desarrollo porque el incremento en las emisiones es decir la de efecto invernadero dice que principalmente o tradicionalmente se ven asociadas a un desarrollo económico entonces las naciones que más serían afectadas negativamente con el cumplimiento de este protocolo son las que están menos desarrolladas muy bien a ver quien quería aportar a Rebeca vale yo soy del grupo H y también nos tocó el mismo tema y solo me gustaría aportar sobre cómo influye lo del efecto invernadero al calentamiento global porque si bien es cierto este estos gases naturalmente han estado con nosotros desde hace montones de años y qué es lo que ha provocado entonces que haya calentamiento global y para qué sirven estos gases estos gases son termorreguladores y ayudan a la temperatura de la tierra entonces con el calentamiento global que es el aumento de la temperatura lo que sucede es que por el aumento de estos gases muchos de ellos no pueden liberarse como debería de suceder sino que quedan atrapados en la atmósfera y eso es lo que ha ocasionado que haya muchas insolaciones mucho aumento de la temperatura y esto nos afecta bastante a nosotros y solamente eso doctora yo solo quería mencionar algo para también siempre el grupo H y aportar lo que dijo la compañera Jennifer ella habló del efecto invernadero y de que sí ha existido desde hace un montón de años y la verdad es que pues en realidad el efecto invernadero es algo beneficioso para nuestro planeta debido a que como mencionaron era para sirve para tener una temperatura adecuada de lo que es la atmósfera terrestre ya que si no existiera este efecto invernadero las temperaturas serían demasiado bajas y pues no pudiéramos existir nosotros humanos y tampoco animales ni flora entonces lo que pasa es que como estaba escuchando que mencionan que ha habido mano de aquí del humano y la verdad es que sí esto ha venido a afectar lo que es todo el efecto invernadero debido a que los gases que eran que entraban a nuestro planeta no pueden salir correctamente o sea rebotan dentro de la superficie y eso hace de que ocurran todos estos desastres naturales que nosotros conocemos hoy en día ahora aportar algo que ha mencionado bastante que nuestro país es un país tercimundista que no se aplica ninguna de las normas para poder reducir el calentamiento global yo quisiera aportar y decirte que no estoy de acuerdo con esto porque en muchos lados de nuestro país ya se observa de que están utilizando lo que es la energía con paneles solares en muchos departamentos de nuestro país ya se utiliza por ejemplo puedo poner morazán morazán es un departamento de nuestro país en el cual funciona bastante con lo que son los paneles solares y esto pues se está implementando bastante dentro de todo el territorio otra otra